Yo me llamo Salvador Flores, de acá del Rancho de las Cañas, solo que aquí trabajamos en el Rancho del Berlín. ¿Pero pertenecen a las jícamas? Pertenecemos a Guanajuato, Salvatierra. ¿A Salvatierra? ¿No son de Acámbaro? Pero aquí estamos en Acámbaro. ¿Y dónde están las chivas más bonitas? ¿A Acámbaro o Salvatierra? La verdad. La verdad, todo Guanajuato es arriba. Digo eso porque yo, con todo respeto, tuve un amor en Salvatierra. Y si conozco el cielo, es por esa mucha. ¡Órale! Entonces pertenecemos a Salvatierra. Vamos, en Salvatierra. Y en Salvatierra están más bonitas. ¡Ah! Y no son tóxicas. Y no son tóxicas. Son sufridas, les gusta. Bueno, no les gusta, pero no te dice nada. En cambio, las chilangas y las del Estado de México, si llaman la cerveza y se ponen al brinco. ¡Ah, no! Es de esas canquilas de Salvatierra. Uno puede tener dos, tres mujeres y ellas. Tranquila. Bueno, queremos agradecer a José, a Don Salvador. ¿Y usted cómo se llama, joven? Daniel. Y Daniel. Daniel me regaló una resortera. Este don Chava hizo el cabrito. Y José es el dueño, pero se fue ahorita a ver las cosas. Nos llevamos la oruga para un proyecto turístico. Aquí se hace la historia, cómo se consiguió, cuánto nos costó, y cómo lo hicimos. Y ojalá existieran redes sociales. Y en diez años, veamos este video o las fotos. Y digamos, ¿se acuerdan? Ah, ya ni me acordaba de cuando fuimos a Guanajuato. Así que muy agradecido con todos. Con Mario, con su hijo Mayu, con Eric, con Lalo, y con toda la gente que me ha ayudado. Y yo les dije, cuando hay voluntad, muchachos, la noche se convierte en día. Claro. Cuando una persona se decide, hace que las cosas ocurran. Y lo que hace falta en el mundo es que la gente tenga voluntad. Voluntad para hacer las cosas. Voluntad política. Voluntad en el deporte. Voluntad en los negocios. Porque yo ayer me pude haber ido para México. ¿Saben qué? No, está bonito, pero no tengo tiempo. Ya es tarde. Después. Y se hizo, se hizo porque uno hace que las cosas ocurran. Estoy muy satisfecho, porque esto va a ser algo importante en mi vida. Yo no sé, cuando uno, Dios lo mande a llamar, ¿quién se le irá a quedar? Porque son fierros. Sí. Pero cuando menos uno lo compró, lo disfrutó, lo usó. Es un amuleto bonito. Sí. Lo vamos a pintar a la cuerda amarillito, como caterpillar. A ver qué hacemos. Sí. Vamos a ir a pesarlo ahorita ahí en la báscula de Vicente, a ver si le atinamos. Y haremos un proyecto bonito. Sí. ¿Dónde lo encontraste? En el rancho del Verdín, municipio de Acámbaro. Es una buena jugada. Exacto. Ahí estamos ahorita. Y nos echamos un cabrito. Y para eso, una lleve y un cabrito asado. Así que salud por las muchachas de Salvatierra, que son una belleza. ¡Ay, dolor! Por las muchachas de Salvatierra, muchachos. Salud. 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 Y las de Acámbaro también. Salud. 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 Gracias.